El Ayuntamiento ha puesto en marcha el procedimiento de renovación de la tarjeta municipal de movilidad gratuita para los empadronados, que es más ágil y asequible, sin desplazamientos a través de Internet y teniendo en cuenta que de forma inminente empezará a caducar la validez de una parte importante de las mismas, cuyo proceso de actualización es casi dos años. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha explicado que a partir del próximo lunes, día 24 de abril, los usuarios podrán realizar este trámite de forma online, entrando desde cualquier ordenador. Entrando, como es natural, a la página web www.tarjetademovilidad.marbella.es, tal y como se ha dado hoy cuenta en la Junta de Gobierno local, sin que los vecinos tengan que trasladarse a ninguna sede municipal, dado que mantienen la tarjeta física. Quique, como concejal, también Valdomero, como responsable también dentro del ámbito de innovación de lo que está suponiendo el tema del transporte gratuito, el uso de la tarjeta y, por lo tanto, las condiciones que a partir de ahora se tendrán que establecer. Yo quiero aquí resaltar la importancia que ha tenido, porque Marbella ha sido pionera en el transporte público gratuito por parte de una ciudad. Ya saben que a partir de que la ciudad de Marbella lo pusiera en marcha como medida de ahorro, como medida para fomentar el empadronamiento y también como medida para impulsar el transporte público y, por lo tanto, garantizar la sostenibilidad, a partir de ahí otras muchas ciudades se han hecho eco de esta medida y han ido aplicándola, probablemente no gratuito y universal, como lo tiene Marbella, pero sí a una parte de la población que estuviera empadronada. Para nosotros ha sido un gran éxito. Hay que decir que desde abril del 2019, hacia ahora exactamente cuatro años, ha supuesto un incremento espectacular. Concretamente han sido más de 14 millones de viajes, lo que ha supuesto casi el 82% de todo el transporte que se ha producido en Marbella y, al final, una inversión por parte del ayuntamiento de 28 millones de euros. Es lo que ha invertido directamente el ayuntamiento, con lo cual es dinero que ha ido directamente a los bolsillos de los ciudadanos, porque tengo que recordarles que son ciudadanos empadronados en Marbella y, por lo tanto, con acceso libre y gratuito para todo el uso de nuestro transporte público. Esta medida, como les decía, ha sido también y ha supuesto un revulsivo como fomento del uso de transporte. El uso de las tarjetas, las tarjetas que se han habilitado al efecto, han sido casi 78.000. Concretamente, 77.942 es el número de tarjetas que existen. Una parte importante son las tarjetas de movilidad azul, 66.500. El resto, 11.362, corresponden a las tarjetas municipales de movilidad doradas, que es como un 14%. La diferencia de la tarjeta dorada, como bien decía Valdomero, es que son las que tienen las personas jubiladas y, por tanto, no tienen y no están sujetas a renovación, sino que se hacen ya de manera permanente y, por lo tanto, esas personas no tienen que estar cada dos años renovando su tarjeta de transporte. Se entienden que, a partir de esa edad, podrán disfrutar con pleno derecho y durante todos los años, pues, de esa tarjeta de movilidad. El impacto de la tarjeta de movilidad ha sido importantísimo a la hora de fomentar el uso de transporte. Fíjense, hemos pasado en el año 2018, antes de la gratuidad, eran unos 2,3 millones de viajeros. Este año, en el 2022, cerramos la cifra en 5,6. O sea, hemos incrementado un 143% y la idea es que este año el número de viajeros ascienda a 6,5 millones de viajeros. Estamos hablando de un uso importantísimo, un fomento muy importante y yo creo que un grado de satisfacción muy superior al que existía previamente a tener el tema de nuestra tarjeta gratuita y, además, tener una serie de medidas mucho más favorables para fomento del transporte público. ¿Sabe qué se hicieron? Se hicieron no solamente mejoras en el ámbito geográfico, se incrementó la red. Actualmente, la red es de unos dos millones de kilómetros anuales, con lo que eso supone y con lo que ha supuesto, pues también en el tema del coste por el gasto de combustible. Pero por parte del ayuntamiento, bueno, pues entendíamos que se tenía que seguir fomentando esa medida y, por lo tanto, se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo. Hemos pasado de ocho líneas urbanas a 14, que son las 14 actuales, pasando de unos 115.000 expediciones a unas 156.000, incrementando también el número de vehículos a 25 vehículos nuevos. Como les decía, ampliando líneas, se ha ampliado la línea L6B, que va desde la zona de Bello Horizonte a La Cañada, refuerzos en la línea 1 y, de manera muy sustancial, la integración que han tenido las líneas interurbanas, sobre todo la que conecta San Pedro con la zona del hospital y Nueva Andalucía con la zona del hospital, que son las líneas 12 y 13 actuales, que antes pertenecían a la Junta de Andalucía, se gestionaban por parte de la Junta de Andalucía y ahora las hemos integrado y, por lo tanto, también existe gratuidad en esos transportes, tanto de San Pedro, Nueva Andalucía hacia el hospital. También se ha hecho ampliación, como del autobús a la playa de San Pedro y también la ampliación a la Torrecilla y, en definitiva, entendemos que se ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de estos últimos cuatro años. Por ponerle un dato demográfico, ¿cuáles son las personas que más usan el autobús? Pues prácticamente las cifras entre los 41 y los 50 años son los que tienen mayor porcentaje en cuanto al uso, pero no mucho más, porque estamos hablando de un 16,4%, seguido de los de 51 a 60, que es un 16%, y un 15,6 de los 11 a los 20 años. O sea, que creo que hay un reparto bastante equitativo en cuanto a edad, entendiendo que hay mucha franja también entre los jóvenes, que al final pueden utilizar el transporte público y entendemos que es una medida que fomenta precisamente la sostenibilidad. También en el ámbito de hombres o mujeres es superior el de las mujeres, en un 57% frente al 43% de hombres. También entendemos, en fin, por las situaciones dentro del ámbito laboral que permiten a muchas mujeres, pues a lo mejor tener que desplazarse o poder desplazarse y hacerlo de manera más fácil que a lo mejor algunos de los usuarios que sí que tienen que utilizar por ir a un sitio concreto su transporte privado. En cuanto a la nacionalidad, el 76% es nacionalidad española y, por lo tanto, son los españoles los que, de manera clara y de manera más numerosa, ostentan la tarjeta de movilidad. El resto va diferenciado por nacionalidades. Tenemos 130 nacionalidades, por lo tanto, se podrán imaginar ustedes que las tarjetas están repartidas proporcionalmente y según, además, cómo va nuestro censo de población. O sea, es muy similar al censo de población y, por lo tanto, ese es el porcentaje que tenemos dentro de la utilización y, sobre todo, la posesión que se tiene de la tarjeta. Desde aquí, como les decía, yo quiero resaltar el enorme esfuerzo que hemos tenido que hacer dentro de lo que es recursos públicos municipales. Esos 28 millones contrastan claramente con los 580.000, que es lo único que ha llegado por parte del Gobierno para paliar el incremento del gasto de combustible. Estamos hablando de 28 millones frente a 580.000 euros. Entre otras cosas, porque estamos peleando de manera permanente con el Gobierno central, ganándoselo en los tribunales, porque ni siquiera eso, en las subvenciones del 2021-2022, el Ayuntamiento tuvo la oportunidad de optar a una subvención como el resto de todas las ciudades de toda España. Es cierto que se le ha ganado a los tribunales y, por lo tanto, tienen que ingresar la subvención correspondiente al año, la que salió en el año 20. Y, además, esperamos que en el resto de las subvenciones y de la misma manera y por el mismo motivo, pues podamos también ganarlo y que podamos tener esas cantidades que tienen que ingresarse para compensar el gasto superior de manera clarísima, aunque ha sido mucho más importante en Marbella, porque nosotros sí que lo tenemos de manera gratuita para todo el mundo, pero para poder paliar en parte el incremento tan importante que hemos tenido en el coste del suministro, sobre todo de los autobuses. Saben que la renovación se hace cada dos años y, por lo tanto, y a partir de ahora todas las tarjetas que se han ido emitiendo, una parte importante de ellas tendrá que empezar su proceso de renovación. ¿Qué es lo que ha planteado y, por lo tanto, qué es lo que hoy se ha llevado a Junta de Gobierno local? Hoy llevamos a Junta de Gobierno local una renovación de tarjetas que sea sin desplazamientos, que sea fácil, accesible a todo el mundo y, por lo tanto, que simplemente a través de un dispositivo móvil o a través de un ordenador que se pueda hacer de la mejor y de la manera más fácil posible. Tienen aquí el número de…, o sea, la página del ayuntamiento www.tarjetademovilidad.marbella.es y, a partir de ahí, simplemente tienen que entrar con uno de sus dispositivos, poner su número de tarjeta y su DNI y, a partir de ahí, se renueva de manera inmediata. Para que, además, no haya problemas, hemos querido que la renovación se haga de manera gradual y, por lo tanto, se podrá hacer la renovación tres meses antes de que expire la tarjeta o tres meses después de que expire la tarjeta. Habrá una franja de seis meses donde el usuario tendrá la posibilidad, simplemente entrando con su dispositivo móvil o con un ordenador, entrando en la página del ayuntamiento, la posibilidad de hacer de manera inmediata y automática la renovación de su tarjeta. Y creo que es una estupenda medida y que la idea que tenemos es facilitarla al máximo y que todos aquellos que son usuarios de la tarjeta no pierdan ni un solo día en trámites burocráticos y no pierdan un solo día sin tener su tarjeta renovada. Por supuesto, como siempre, y cualquier observación, o sea, el área que dirige Quique está a disposición de todos y cada uno de los vecinos para poder contestar cualquier pregunta, pero creo que es un procedimiento que se ha estado ensayando con la empresa que se va a encargar informáticamente de la renovación de todas las tarjetas. Y, como les decía, hemos intentado que no solamente sea en la franja que se termina la renovación, sino tres meses antes, tres meses después. Creo que eso es una estupenda medida y una muy buena noticia para todos. Como les decía, todos los ciudadanos, pues casi los 80.000 ciudadanos que tienen su tarjeta de transporte público, estoy convencida que verán con muy buenos ojos todo aquello que facilite el que pueda llevarse a cabo y, sobre todo, el anuncio de que para los próximos dos años, tal como contemplaba además los presupuestos de este mismo ejercicio, los presupuestos estarán garantizados. Y a algunos que decían que no era una medida que iba a ser aceptada o que no era una medida que iba a tener una repercusión inmediata, pues que sepan que ha tenido una repercusión inmediata en cuanto al número de ciudadanos empadronados. Saben que hemos pasado de los 147.000 a los más de 160.000 en esta legislatura. Probablemente una parte tenga que ver, pues, las prestaciones que se les da a aquellos que están empadronados en nuestra ciudad y, por supuesto, también tendrá que ver con la garantía de que el transporte sea público y sea gratuito y que, además, con las mejoras tanto a nivel geográfico como a nivel de flota, que era de lo que se trataba. Así que, bueno, satisfechos de poder darlo a conocer, a su disposición absolutamente para cualquier cuestión que quieran y encantados de que tengan ustedes aquí. Algo tan fácil como va a ser la renovación para los próximos dos años. Cuando ha dicho desde abril de 2019 ha habido 14.000 viajeros y que supone que el resto no están empadronados y tienen que pagar. Exactamente, con la tarjeta de gratuidad. El 87% son ciudadanos con su tarjeta y, por lo tanto, de manera gratuita. ¿Qué tiene que hacer la persona que haya perdido la tarjeta? Quiero hacerle tres preguntas. ¿Quién tiene que hacer la tarjeta? ¿A dónde tiene que acudir si es la misma duerta? El dinero que el ayuntamiento deja de percibir por el pago del transporte público, porque tenemos esta tarjeta, ¿cómo se compensa? ¿Cómo se compensa con más impuestos? ¿Cómo se compensa? Y una última pregunta, que no tiene nada que ver con esta, pero es por su última presentación de documentos en el Senado, es ¿qué ha sucedido con las acciones legales con los medios? ¿Eso lo pasa al trabajo? ¿Se han hecho? ¿No se han hecho? Bueno, yo creo que, con el tema de lo que le decía, el presupuesto del ayuntamiento asume como partida presupuestaria y, por lo tanto, como un gasto, y en este caso entendemos que es un gasto que va directamente al bolsillo de todos los ciudadanos y, por lo tanto, se asume como parte de las partidas presupuestarias que el ayuntamiento asume como propias. Esos millones, o está el gasto corriente, o están las subvenciones que se da a política social, en este caso, como les decía, son siete millones que va directamente al bolsillo de la gente. Llevamos cuatro años y, por lo tanto, son veintiocho millones que los ciudadanos, si hubieran tenido que pagar, abonar el transporte público, pues hubieran tenido que pagar los ciudadanos veintiocho millones de euros. Es prácticamente el dar una subvención a todos aquellos que utilizan el transporte público y garantizarles que no tienen que pagar por utilizar el transporte público. En el tema de las acciones que se hayan podido poner en los medios de comunicación, bueno, pues seguirán su curso. Y con el tema de Quique, ver cómo tienen que hacer aquellos que pierden la tarjeta, se lo dice ahora mismo mi compañero. En el tema de las renovaciones de tarjeta, saben que hace cuestión de dos años ya se hizo un procedimiento que era, pues, descentralizado en todas las oficinas de los distritos de la ciudad, de información al ciudadano y que ya no tenían que hacerse desplazamientos al arco de Marbella, sino que ya directamente en acto único se registraba la solicitud tanto de nueva como de pérdida, deterioro o robo. En el caso de aquellas tarjetas deterioradas, pues lo que tienen que hacer es hacerle el pago de la tasa, que en el caso de la pérdida son 15 euros, y después en cualquiera de los registros y en el mismo momento se pueden llevar la nueva tarjeta disponible. Otra cosa son las tarjetas, como a muchos usuarios les pasa, pues que se les desactivan por diferentes cuestiones, que eso directamente en cualquiera de los registros le hacen de nuevo la activación. A coste cero. La subvención del 20, que correspondía a los gastos del 19. Eran concretamente 190.000 euros y, bueno, lo peleamos en los tribunales y efectivamente lo ganamos. ¿Y ahora en los siguientes procedimientos que hay abiertos a las siguientes subvenciones, cuánto dinero es el que hay pendiente? Similar, similar. Yo creo que será similar, ¿no? Similar, porque como es una concurrencia con otros muchos ayuntamientos, nunca sabemos con anterioridad, porque también depende del número de solicitudes, de las cantidades económicas que presenten otros ayuntamientos. Pero normalmente es eso. Desgraciadamente, a nosotros, en el cómputo que ya lo denunciamos en su día, nos perjudica la gratuidad. El ministerio no valora aquellos ayuntamientos que tenemos la gratuidad, sino que lo hacen normalmente con una disminución de ingresos, pero no aquello que lo tenemos a coste cero para los ciudadanos. ¿Y quisiera también saber si tienen alguna novedad prevista, algún tipo de ampliación, algún tipo de cambio para seguir avanzando en el reto de la movilidad? Sí. Vamos a incrementar no solamente el tema de la frecuencia, sino también el tema de la cobertura geográfica. Porque es cierto que, sobre todo en algunas de las zonas, en algunos de los barrios importantes –estamos hablando de zonas como, por ejemplo, Miraflores o en algunos de los barrios–, no solamente en cuanto a cobertura, sino también en cuanto a frecuencia y en cuanto a horario, nos están haciendo llegar propuestas que van al sentido de seguir aumentando, incrementando y mejorando. Y, por lo tanto, sí, se van a tener…, igual que se ha tenido hasta ahora, que hemos ido superando e incrementando las líneas que van de San Pedro Nuevo Andalucía al hospital o algunas concretas que se ha tenido que duplicar algunas de las líneas. Entendemos que hay horarios que, por ejemplo, en verano terminan antes de lo que lo hacen en invierno. Por lo tanto, se tendrá que poner un suplemento de líneas. Y, por parte de la delegación, se está trabajando en un incremento dentro de lo que es el pliego en un incremento que permita seguir apostando por ese aumento en cuanto a líneas, en cuanto a cobertura y en cuanto a horario del transporte público. ¿Qué planteamiento hay para resolver los problemas con las urbanizaciones? Porque las urbanizaciones tienen muchas urbanizaciones en línea. Algunas de ellas no tienen zonas en abueles que quedan un poco al descubierto. ¿Qué soluciones se barajan? Estamos viendo con la empresa adjudicataria, con Avanza, la posibilidad de que haya algunas lanzaderas que permitan la conexión de esas urbanizaciones con algunos de los puntos que después puedan tener mayor movilidad con el resto del término municipal. Eso se está hablando con ellos, porque es verdad que la dispersión geográfica que tiene Marbella, desde Guadalmina hasta Cabo Pino, hace que tengamos, incluso con las 600 urbanizaciones, que tengamos en algunos momentos dificultad para que haya acceso directo al transporte público, entendiendo que daremos prioridad a aquellas que tienen mayor densidad, mayor población en algunos puntos determinados, que es lo que está estudiando concretamente la propia empresa, Avanza. Igual que se está haciendo una campaña de ver cómo las personas perciben el transporte público, de la misma manera, para ver cuál es el punto de origen y de partida, para saber cuál debe de ser el número de líneas nuevas por el número de usuarios que vayan a incrementarse a lo largo de los próximos años. Bueno, yo creo que todos los compañeros han hecho un magnífico… Trabajo, cada uno en su responsabilidad y su competencia. Javier García, evidentemente, en el área de San Pedro, que era la tarea que se les encomendó, con un resultado que yo creo que se percibe muy bien por todos los vecinos y el resto de los compañeros de la misma forma. A mí me encantaría poder tener una lista donde tuviéramos 27 números unos, porque todos han hecho un excepcional trabajo. Las listas son lo que es, pero yo creo que este equipo ha demostrado desde hace mucho tiempo, que es un equipo muy compacto, muy solvente y que, además, todos asumimos y con mucha generosidad un puesto que en algunas ocasiones está más arriba, en otras está más abajo, pero que, en definitiva, todos conforman y son parte del equipo elemental. Félix será el número dos, Javier será el número tres, Diego el número cuatro, Isabel, que ha hecho un trabajo magnífico en asuntos sociales. Será el número cinco y, a partir de ahí, todos los compañeros que en el día de hoy y mañana les daremos a conocer. Sigue pensando Javier García para repetir la ponencia de la tenencia alcalde de San Pedro. Yo creo que Javier ha hecho un magnífico trabajo en San Pedro y la gente de San Pedro valorará ese trabajo con total seguridad. que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Bueno, pues ya no ha comenzado la campaña, pero va a comenzar dentro de un par de semanas, no, son menos, por tres semanas, va a comenzar la campaña como tal vez. Bueno, tendremos visitas como las hemos tenido hasta ahora. O sea, no es por ser campaña. Yo creo que, afortunadamente, el Partido Popular y los miembros del Gobierno fundamentalmente que han acompañado al Ayuntamiento lo han hecho a lo largo de estos cuatro años, con lo cual estoy convencida de compañeros nuestros de la propia Junta de Andalucía, como ya lo han hecho en otras ocasiones, vendrán y seguro que compañeros también dentro del ámbito nacional estarán con nosotros. Estarán. Lo han hecho siempre, con lo cual lo harán ahora también. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchísimas gracias, ya saben. ¿Tienen? A partir del lunes 24. A partir del lunes 24. A partir del próximo lunes. El concejal del Grupo Municipal Socialista, José Ignacio Macías, ha denunciado hoy el juego sucio del Partido Popular y de Ángeles Muñoz en esta campaña. Ya que, como nos tiene acostumbrados en campañas anteriores, sigue utilizando artimañas y malas artes. Así explicó que durante estos días se ha estado repartiendo entre los usuarios del servicio de ayuda a domicilio que presta la empresa CLECE un regalo en nombre de Ángeles Muñoz, con una carta fechada el día 31 de marzo, pero repartida ahora con el que se les entrega un presente. Es un ejemplo más de la obsesiva campaña de promoción personal. El EDIL ha declarado que la alcaldesa ha puesto en una situación comprometida a las trabajadoras de CLECE. Una concesionaria del Ayuntamiento, así como otras cosas, el PSOE, no va a dejar pasar este asunto. Algunos usuarios de CLECE, que como sabéis es la empresa que presta el servicio de asistencia a domicilio para los servicios sociales del Ayuntamiento, porque están recibiendo una carta de la señora alcaldesa, fechada el 31 de marzo, pero que se está entregando en estos días. Eso es importante, ahora explico por qué. En el cual acompaña este jarroncito de flores del vivero y les viene a decir la maravillosa gestión que ha hecho, aumentando los recursos para todas las personas discapacitadas y dando a entender que si no estuviese ella no recibirían ningún tipo de ayuda. Claro, todo esto es ilegal. Y es ilegal en primer lugar porque ya estamos en periodo electoral, ya tenemos unas elecciones convocadas y no se puede hacer campaña de ese tipo de cosas y mucho menos con fondos públicos. Las flores vienen del vivero y aunque no valgan mucho, no dejan de ser fondos públicos que se están utilizando para hacer la campaña de la señora Muñoz. Es ilegal por eso, por vulnerar la normativa electoral. Es ilegal también porque vulnera la ley de protección de datos, porque se están utilizando los datos y las direcciones, los teléfonos de los usuarios de Eclece para algo para lo que no se han cedido esos datos. Y es también, viola también la legislación laboral porque se está exigiendo a los trabajadores de Eclece que hagan entrega de estos regalos cuando no es esa su función. ¿Y por qué está pasando todo esto? Pues está pasando todo esto porque la señora alcaldesa lo que quiere es recuperar los votos que sabe perfectamente que va a perder como consecuencia de los escándalos que rodean a su familia. Y lo hace además de la forma más abyecta recurriendo a las personas discapacitadas, a las personas mayores que son las que menos posibilidades de defensa tienen. Esto nosotros lo vamos a denunciar a la Junta Electoral de Zona, lo vamos a denunciar a la Agencia de Protección de Datos y lo denunciaremos también a la Inspección de Trabajos y Podemos. Y, bueno, en fin, nos comunicaremos el resultado y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queréis hacer. ¿Se puede recordar un poquito qué tipo de actos son los que se pueden realizar ahora, según marcará la ley electoral? Vamos a ver, lo que no se puede hacer es presumir de gestión con dinero público. Es decir, se pueden hacer, o sea, por ejemplo, no se puede hacer, se puede inaugurar una obra, pero no se puede hacer una rueda de prensa llamando para presumir de la inauguración. Y eso es lo que están haciendo ahora. Es decir, presumir de gestión en medio de un periodo electoral. No sé si sabéis cuántas cartas se han mandado a los usuarios... Me parece que son veintitantas, pero no lo sé con certeza. Yo creo que se han mandado a todos los usuarios. Bueno, por eso precisamente han puesto 31 de marzo, para decir, no, no, esto lo hemos hecho antes, pero es que no es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la información de los usuarios que nos dicen que no, que la están recibiendo ahora, ya en el mes de abril. Sí. Entonces, por eso es importante. Concreta, concretamente, justo. Veintitantos son los usuarios de creces o... Claro, son probablemente... Muchos más. ...a los que la lleva la carga. Gracias. Entre otras cosas, porque José Ignacio es letrado y de esto sabe mucho, y no es la primera vez que le ha ganado créditos a la mala gestión de Ángeles Muñoz. Pero es cierto que la LOREG, la ley que regula las elecciones, establece que a partir de una fecha específica, en este caso, 4 de abril, no se puede hacer desde las instituciones la venta de ningún acto, no se puede hacer desde las instituciones la promoción de ningún logro de gestión, hasta tal punto que no solamente se queda en una sanción, sino que puede ser hasta un delito. Pero aquí acumulamos, como bien ha explicado José Ignacio, tres tipos de irregularidades. Mandar una carta, perdonad, no se manda una carta. Bueno, la tiene aquí José Ignacio, ¿no? Sí. Se entrega. Tenemos aquí un ejemplo que tenemos varias, ¿sabes? Tenemos hasta las macetas, no las hemos querido bajar porque tampoco era una imagen, ¿no? Carta. 31 de marzo. Esta carta, sin ir más lejos, se entregó el viernes en mano. Las trabajadoras entregan las flores y la carta. Mandan un mensaje SMS previamente para advertir de que abran las puertas, porque, como sabéis, son personas vulnerables que no le pueden abrir las puertas a cualquiera. Le mandan un SMS o hacen una llamada de teléfono para decirle que va ahí alguien con el distintivo de Crece a entregarle un regalo en nombre de Ángeles Muñoz. La carta, como veis, son logros. La señora Muñoz habla de una gran gestión que hace en materia social con los mayores, cuando además es hasta mentira, porque sabéis que los fondos provienen directamente del Gobierno de España. Pero bueno, da igual. Vende logro, miente, pone fecha de 31 de marzo para con ello eludir, en este caso, cualquier tipo de sanción en los juzgados. Estamos hablando de los expertos en falsificar documentos públicos, ¿no? Desde los contratos de Código de Cósora hasta esos papeles de Fiscalía que son mentiras y presentan. Y después algo que ha dicho José Ignacio, que nosotros también lo vamos a estudiar, y ya os voy asegurando que posiblemente tomaremos las acciones pertinentes a los trabajadores que tienen específicamente una tarea para desarrollar, según su contrato, que no es otro, que unas acciones en el ámbito del hogar de unos mayores y hombres y mujeres mayores, no se les puede asignar tareas de estas características, ¿no? Que son, además, tareas propagandísticas. Eso es como si mañana a cualquier alcalde le diera por decir que, no sé, los barrenderos, los hombres y mujeres, que son barrenderos y barrenderas en nuestra ciudad, pues tienen que ir por las puertas regalando crismas de Navidad. Eso, ¿verdad?, incumpliría directamente todo lo que está relacionado con la ley de trabajo. Pues bueno, pues en este caso exactamente igual. Pero vamos, resumiendo, la desesperación llega hasta el punto de que ya las trampas son públicas y patentes, ¿no? Pues la señora Muñoz, pues, quiere eso, regalar, intentar convencer a la gente con mentiras y con flores que vienen del erario público de todos, ¿no? Creo que la señora Muñoz tiene mucho dinero para pagar sus campañas propias, ¿no? Si ella ha podido conseguir en poquitos años 15 millones de euros, pues que haga un poquito más de trabajo y consiga algo de dinero para la campaña electoral, pero que no lo paguemos los marbellinos y los sanpedreños. La segunda semana de actividades del sexto Festival de Poesía en Mar Poética ha arrancado esta mañana con la entrega de los galardones del segundo concurso escolar de poesía. Un acto multitudinario que se ha celebrado en el Teatro Ciudad de Marbella con decenas de niños completando su aforo. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha explicado al inicio del acto que es un honor estar con todos vosotros en esta edición de Mar Poética que han hecho con tanto cariño. La regidora ha agradecido a los profesores y a las familias por haberos inculcado el amor por la palabra para que podáis escribir textos tan bonitos. Y ha subrayado que los poemas premiados junto a la selección de 50 de los presentados al concurso se publicarán en un libro que quedará como testimonio de esta segunda edición del certamen. Un honor estar en este teatro y además hacerlo de la mano de todos y cada uno de vosotros en el marco de Mar Poética que sabéis que es la sexta edición que hemos presentado y que hemos trabajado tanto con tanto cariño. Y desde aquí, por supuesto, darles las gracias a todos los que lo estáis haciendo posible. A la delegación, a mi compañera, a Carmen Díaz, que sabéis que es la concejala de Cultura, a todo su equipo y a todos los que de manera absolutamente desinteresados estáis colaborando para que Mar Poética tenga mayor repercusión, más todavía si cabe, dentro del ámbito local y dentro del ámbito nacional. Porque creo que Marbella, a través de esta edición, a través de la poesía, vuelve a tener un lugar destacado y sobre todo, y en esta ocasión, si lo hacemos de vuestra mano, todavía más. Yo quiero dar las gracias a todos los colegios, a vuestros profesores, por hacer lo posible, a vuestras familias, por haber inculcado el don de la palabra, el entender la palabra y el, sobre todo, el transmitir con la palabra, a través de un poema, las cosas tan bonitas que habéis escrito. A mí me resulta, y para vosotros será único, el que podáis tener este libro, cada uno de vosotros, con vuestro poema y cada uno de vosotros con vuestro nombre. Esto lo tendréis que recordar siempre, porque creo, primero, que es una oportunidad que se os brinda a todos vosotros, también para vuestros compañeros, que van a ver cómo algunos de los que son compañeros del colegio han sido capaces de escribir y de trasladar cosas tan bonitas, y yo creo que con tanto sentimiento, y sobre todo porque es precioso, o sea, ¿quién con vuestra edad tiene la oportunidad de decir que está en un libro de poema? Bueno, pues este libro, que no solamente os vamos a dar a vosotros, sino que también vamos a tener la oportunidad de que estén en las bibliotecas, de trasladárselos a los colegios, en fin, de que podamos repartirlo y que se conozca vuestra obra. Estoy convencida de que será el principio, el preludio de una carrera larguísima, larguísima. Aquellos que entendáis la poesía, que la queráis, y cuando se entiende, se quiere y se valora, estoy seguro que siempre os acordaréis de este teatro, siempre os acordaréis de este certamen a través de Mar Poética, y sobre todo siempre pensaréis que era una oportunidad de poder tener un bolígrafo, un papel, y empezar a pensar en algo que os sale desde el sentimiento, desde el corazón. Así que enhorabuena a todos. De verdad que os garantizamos que serán muchas las ocasiones que tengamos de poder estar juntos, y para nosotros es un gran honor poder tener dentro de la programación de Mar Poética, a los que sois más jóvenes, la oportunidad de estar con los más grandes. Así que enhorabuena, enhorabuena a todos. Bueno, vamos a empezar ahora a ir nombrando a todos los alumnos que han sido seleccionados y que aparecen en el libro. Dejaremos para el final los que, de alguna forma, han sobresalido un poco y les hemos dado ese primer, segundo y tercer premio. Vamos a ir nombrando de cinco en cinco. Si os parece, vais subiendo. Os vamos a hacer entrega del libro en el que aparece vuestro poema. Celeste Ruiz. Sara Lassín Machuca. Martina Rando. Sebastián D'Avila. Sebastián D'Avila. Javier Arjona. Vamos a ir nombrando de cinco en cinco. Enhorabuena. Sí, es que no ha venido, uno no ha venido. Por eso la nombramos de cinco en cinco. Pasamos a nombrar otro grupo de cinco. Venga, un aplauso para ella. Gracias. 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 Suán Jiménez. Raúl Galisteo. Javier Vázquez Monterroso. Celia Reque. Elia Calderón. Elia Calderón. Elia Calderón. Alejandra Berrocal. Sara Canalejo. Sara Canalejo. Roa Mohamadi. Abraham Ruiz. Caterine Betancourt. Alejandra Berrocal. Alejandra Berrocal. Venga, nombramos a otros cinco. Ya no sé si me he perdido. Alejandro Berrocal. Sara Canalejo. Ah, bueno, estos son los que ya he llamado. Es que, venga, Alejandro es al que no le había llamado. Valeria Fridian. Malak Dbajab. André Baqué. Cristia Beltrán. Y llamamos también a Elena Iborra. Este grupo será de seis. No, creo que ya están todos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Ah, falta. ¿Tú quién eras? Elena, venga, aquí, ponte aquí. Aplausos. Ada Ruiz. Gonzalo Rebollo. María Cristina Antonescu. Fernando Gutiérrez. Joel Daniel Ramírez Pérez. Aplausos. 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 Leo Carrero. Joan Chiliquinga. Aplausos. Sofía Garciolo, Hugo Cañas y Estrella Mayen Montero. Hola. Un aplauso. Cristina Victoria González, David Jiménez, Carlota Dávila, Coral Arso, Lorena. Si sube alguien por ella puede recoger el premio y luego se lo dais. Una compañera. Daniel Ruiz. Un aplauso. Maribel Mira, Sergio Luque, Paola Vázquez, Julieta Mata, Ireya del Carmen Andrades. Un aplauso para ellos. Samuel Grégores Ponce, Carolina Estancu, Lucas Sacristán García, Alán Oulad Ben Mansour. Miriam Santos. Un aplauso. Irene Saavedra. Daniel Romero. Manuel Lobato. Julia Del Nieto. Diego Molina. Otro aplauso para ellos. Y el último grupo de cinco personas seleccionadas. Nerea Naranjo. Nerea Naranjo. Claudia Alfaro. Ibanina Facheva. Valeria Pérez. Este grupo solo es de cuatro. Ya se han terminado. Venga, un aplauso para ellas. Gracias. 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 Buenas tardes en el enlace. Ven aicos. Gracias. Mi familia, aquí, en la página 74. Se nos han quedado perdidos tres niños por ahí. Les vamos a llamar, que también tienen derecho a recibir el libro, porque también han estado seleccionados. Una es Carolina Hernández, Raúl Galisteo y Celia Reque. Venga, un aplauso muy fuerte, que son los últimos ya. Bueno, ahora vamos a proceder a ir citando a los ganadores del concurso. Ellos van a tener el privilegio de leernos su maravilloso poema aquí delante de todos. Espero que se lo agradezcamos con un fuerte aplauso. El tercer premio de los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria es de Sofía Gómez, del colegio Antonio Machado. Se titula La araña. No ha podido venir y va a subir a leerlo una compañera suya. Venga, un aplauso para ella. ¿Podrán leer de aquí o de ahí, de donde tú quieras? ¿De ahí? La araña trepa, se cae, se levanta, se vuelve a caer y se levanta otra vez. Llega a la cima y se va a descansar, pero el viento se la lleva y vuelve a empezar. Empieza a nevar, la araña está cansada de tanto caminar. El segundo premio de los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria pertenece al colegio Valdeolletas, se titula La mariposa y está hecho por Miguel Molina. Venga, un aplauso para ella. La mariposa es muy hermosa. La mariposa es muy hermosa. Tiene alas de colores que se parecen a las flores. Tiene dos antenas largas que bailan como las algas. Tiene seis patitas que son muy pequeñitas. Por todas estas cosas, la mariposa es muy hermosa. El primer premio del alumnado de primero, segundo y tercero de primaria es del colegio Monseñor Rodríguez Bocanegra. Se titula Mi familia y está escrito por Adolfo Murillo Crespo. Venga, un aplauso para él. A mi papá le gusta cantar, a mi hermana danzar, a mí me gusta jugar y a mi mamá le encanta cocinar, a mis tías les gusta nadar y a mis abuelas les encanta Instagram. A mis tíos les gusta navegar, pero por internet. Es su mar. Somos una familia peculiar. Gracias. Gracias. Mira, que te va a dar la alcaldesa al frente. Pasamos con los más mayores de cuarto, quinto y sexto de primaria. El tercer premio es de una alumna del colegio Monseñor Rodríguez Bocanegra. Se titula Mamá y está hecha por Loreto Fleite Casas. Caprichos sin cumplir, gravetas encontradas, noches sin dormir y otras desveladas. Tú que el camino vas iluminando, tú que todo mal me quitarás, tú que con tu voz angelical en el camino me guiarás. Eres taxista, también artista, eres cocinera, también curandera. Eres perfecta porque eres mamá, a mí hay compañera y todo lo demás. Bueno, para tu mamá estará contentísimo, ¿no? Supongo que su mamá no cabe hoy. El segundo premio de los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria es del colegio Nuestra Señora del Carmen. Se titula Las Estrellas y está escrito por Mario Castro Ortiz. ¡Un aplauso! Siempre me ha llamado la atención esas lucecitas tan bellas, brillantes y misteriosas, llamadas estrellas. Hay miles en el universo, luminosas como el sol, aunque algunas mueren y ya no vemos su resplandor. Si observas las constelaciones, mucha suerte tendrás si se cruza en tu camino una estrella fugaz. Y el primer premio del alumnado de cuarto, quinto y sexto de primaria es de una alumna del Colegio Miguel de Cervantes. Se titula el poema Despedida de curso. Venga, un aplauso para Alba Guzmán Carrillo. Despedida del curso. El grupo que en este curso acaba ya la primaria es el más grande del cole y se nos va a secundaria. La mayor parte de ellos, nueve años, lleva aquí. Y parece mucho tiempo, pero no se quieren ir. Bueno, y ahora nos gustaría que subieran al escenario un representante de cada colegio que ha participado en el certamen, porque les vamos a hacer entrega de un pequeño regalo para el centro. Al igual que algún libro también para que lo tengan en la biblioteca, para que lo puedan leer todos los niños. A ver, Colegio Sarblanca, José Banús, Antonio Machado, Valdeolletas, Miguel de Cervantes, Vargas Llosa, Bocanegra, Nuestra Señora del Carmen y Colegio Santa Teresa. Hola. ¡Venga, un aplauso para todos ellos! ¡Venga, un aplauso para todos ellos! ¡Venga, un aplauso para todos ellos! Y solamente con los premiados para hacernos una foto de grupo, con todos los premiados. Así que muchas gracias a todos. ¡Venga, un aplauso para todos ellos!